Mujeres R12 Unir fuerzas para alcanzar a la mujer de hoy con el mensaje de salvación, procurando su restauración integral, que le permitirá conocer, aceptar y disfrutar el propósito de Dios para su vida. Nuestra visión, ser un ministerio establecido en toda América, que toca y transforma la vida de la mujer y su entorno, proyectándose a las futuras generaciones como la mujer que Dios diseñó en su palabra. Mujeres R12 buscará entonces que cada mujer sea Salva para anunciar Restaurada para brillar Y capacitada para servir Nuestro equipo Marta Benincore de Falla Marcela Bustos Ospina Beatriz Arias Elaine Valencia Lina María Rodríguez Y Claudia Silva Recuerda quien eres Mujeres R12